Los gobernadores departamentales se reunieron con el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, el primer viceministro de Seguridad, Carlos Franco, y el tercer viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Ronald Portillo, para abordar temas relacionados a la seguridad del país y a las estrategias de prevención que se tienen planificadas. En función de que los gobernadores vinieron hoy aquí a una reunión con el señor presidente y se aprovechó prácticamente la venida de ellos. Y el objetivo básico es hacer un llamado a la reflexión y a los gobernadores que ellos juegan un papel importante en el tema de la seguridad. Ellos son la máxima autoridad en el departamento y ejercen un liderazgo y tienen una capacidad de convocatoria de las demás instituciones en beneficio de reducir esa incidencia criminal.